Ahora, de una manera mucho más tranquila, vamos a ver si podemos hablar con Carlos Trucedes, que le voy a preguntar solamente, a ver, nos acercamos. Carlos, Carlos, un segundito. No, no, un segundito, se define hoy en Chacabuco, ¿no? Se define, ¿se define las seis y media de la tarde? Seguí, o sea, a las seis. A las seis de la tarde. Seis de la tarde se define en Chacabuco. ¿Cómo fue la votación ahora? Una sola consulta, ¿cómo fue la votación hoy? Sí, 144 por entrar y 55 por no entrar. Por aceptar, digamos, la propuesta. Perfecto. Daniel, Carlos, se va, no de lo mejor, digo, pudimos hablar con él que recién, justo salía, por eso llamamos rápidamente una votación, como la decía recién él, hoy se define seis y media de la tarde en Chacabuco. Van a estar viajando hacia el lugar gente de aquí de Varadero y esperemos esa resolución que va a estar cercana hasta las siete y media y ocho de la noche. Entonces, se definen las 18 horas en Chacabuco. La asamblea de Varadero decidió por 145 votos volver a trabajar. Sí, se decidió volver a trabajar. Lo hablamos recién con Gabriel Tusset y, bueno, justamente salió Carlos y le preguntamos a él que era la palabra más buscada, ¿no? Sin dudas, es decir, aceptar la propuesta de la empresa confirma entonces a tu radio, Carlos Tusset. Esa es la información que podemos recabar, palabra oficial que es lo que esperábamos. Tenemos un trascendido también como ustedes, pero queremos corroborar esta información desde el lugar de los hechos como siempre, la radio de la 105.7, siguiendo paso a paso todas las alternativas. Estuvimos desde el principio con este conflicto y por eso mismo estamos hoy aquí y también los trabajadores recién, algunos de ellos nos decían gracias por estar, son el único medio que han estado con nosotros. Algunos aparecieron hoy, otros nunca aparecieron. Una situación muy tensa que se vivió tanto dentro como fuera del sindicato aquí en Calle Anchorena y termina de esta manera con una aceptación por la vuelta al trabajo. Bueno, esta es la resolución entonces que acaba de confirmar Carlos Tusset. Lo que hasta el momento, por trascendidos, repito, que era lo que esperábamos, la palabra de Tusset, cuál era la propuesta de la empresa. Todo esto, repito, lo que sabemos es por trascendidos, por eso esperábamos su palabra, porque de la propuesta allí no se ha dicho absolutamente nada, Marcelo, ¿verdad? No, 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 no. De la propuesta no se ha hablado, de hecho no iban a hablar y esperemos en la salida de Tusset hasta el final para ver y preguntar lo necesario, que era saber cuál era la votación y cuándo se define, se define hoy 6 de la tarde en Chacabuco y también el resultado de la votación, ¿no? El trascendido, repito, que nosotros tenemos es que aparentemente podría llegar a existir la reincorporación de al menos 4 personas y duplicar las indemnizaciones. Estos al menos, repito, trascendidos, por eso nosotros no nos manejamos por rumores ni trascendidos, sino que vamos directamente a la fuente, que era lo que queríamos terminar de hablar con Tusset, que nos pudiera explicar cuál era la propuesta que derivó en esta asamblea que acaba de terminar de esta forma allí, ¿no? Por eso mismo. Hay mucho enojo también de mucha gente, que decía que las criaturas estaban ante la situación de peleas ahí en la puerta, ¿no? Cuando se dio todo esto, estaban por salir los chicos del colegio. Mucha tristeza, dice, ver a los trabajadores pelearse. No habían salido los chicos del establecimiento. A ver, había muchos padres afuera, pero todavía no habían salido. O sea, contamos tal cual fue, Danilo, no vamos a estar mintiendo porque nosotros estamos acá en el lugar, no nos cuentan. Decí, los padres pedían por favor que se traslade en otro lugar, que no enfrente de la escuela porque está por salir los chicos. Obviamente, el clima triste, además de tenso, porque ver a los trabajadores con lágrimas en los ojos y entre ellos discutir o tal vez tomarse el golpe de puños, creo que no es lo que la sociedad quiere. Totalmente. Tal vez sea lo que sí que era la empresa, ¿no? La empresa ha apuntado a esto. Marcelo, aquí lo que me dicen es que la propuesta sería que ingresarían 13 despedidos, elección de la empresa, en total, entre ambas plantas. A ver, acá estoy con Gabriel Tusset ahora, que sí que estamos hablando de la propuesta, Gabriel, de la empresa. Danilo, si puedes repetirla, por favor, Gabriel te está escuchando. Gabriel, buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo te va, Danilo? Bueno, contame cuál era la propuesta que la empresa les hizo en el día de ayer. Bueno, la empresa revirtió dar el 50.000 pesos para arrancar la planta, 5% de aumento en septiembre, a la hora, y otro 5% en enero. Ajá. Y reincorporar 13 compañeros. ¿13 entre ambas plantas? Entramos plantas, sí. Ajá. No sabemos si son 6, una, una... Porque esto que va a consideración de la empresa. Eso va a consideración de la empresa, después va a tomar la decisión de quién va a entrar y quién no va a entrar. ¿Qué lo observarán a través de los legajos, del sector al que pertenezcan? Y calculo que sea por eso, seguramente van a analizar eso, el legajo, dónde le va a faltar gente y todo eso. Bueno, ¿cómo se desarrolló la Asamblea? No, la Asamblea se desarrolló de forma normal. En principio, después, cuando finalizó un par de discusiones, nada más. Bueno, no pasó a los mayores. Más que algún golpe al aire y nada más. Gabriel, es lamentable que haya llegado a esta instancia, ¿no? Digo, hasta incluso de este enfrentamiento entre compañeros, entre trabajadores. Sí, sí, la verdad que sí. Es lamentable, bueno, esto fue toda una operación mediática montada por la señora Intendenta, por PLA, por Escolio, por el Centro de Comercio, porque salió nosotros, estábamos firmes en la lucha y nosotros estábamos de pie defendiendo nuestros derechos como trabajadores. Y sabemos que la empresa no iba a cerrar. La empresa invertió 20 millones de dólares para despedir 150 personas, porque la destruyó con apriete y amenaza, se fueron 150, Danilo. Y esta operación mediática que montó Escolio, que montó la Intendenta, Centro de Comercio, conjunto con la empresa, llegó a esto, porque es la realidad. Porque la empresa no estaba ante la cuerda y en dos, tres días estábamos todos adentro. Los trabajadores trabajando, los dechados y nosotros. Todos adentro. Gabriel, ¿vos crees entonces que digo que esto fue a través de esta operación mediática? ¿Vos decís que aquí estuvo la Intendente detrás y Escolio? Sí, estuvieron todos detrás, no me cabe ninguna duda. Fíjate el comunicado que largó el Centro de Comercio. Ese comunicado fue hecho por Pablo Plá. Es que hay que tener tranquilos, yo lo aseguro. Son cosas muy puntuales que las sabíamos nosotros y solamente la empresa. ¿Y cómo se puede enterar el Centro de Comercio de esas cosas? O sea, vos decís que había datos puntuales que no tenían que ver tal vez con la economía de los comercios de Varadero. Exactamente. Había datos muy puntuales y esos datos puntuales lo dio Ingrid. Gabriel, también durante estos últimos días se ha escuchado, incluso se ha dicho por parte de familiares, etcétera, que también esto había sido un poco responsabilidad de ustedes por un capricho de continuar adelante con esta medida. ¿Vos cómo tomás esas declaraciones? Mirá, no sé si capricho, nosotros nunca apretamos a nadie, como dijo la señora intendenta. Te lo puedo decir dentro de planta, podés llamar a cualquier integrante de la planta, si alguna vez apretamos, le dijimos que no levanten firma para hacer asamblea. Es más, te puedo comentar hoy, con hechos y datos, gente, las mujeres vinieron a hablar con nosotros, hoy levantaron la mano para seguir de paro. ¿Los esposos de las mujeres? Los esposos de las mujeres levantaron la mano para seguir el paro, así como yo te estoy diciendo, Danilo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Eso es lo que me da bronca, viste, porque acá nosotros somos todos libres de expresarnos, es un sindicato muy abierto, donde todo el mundo se expresa. Nunca le cortamos nada a nadie nosotros, eso es lo que me da bronca, viste. Y nos hacen responsables a nosotros de algo que la gente apoyó desde el primer día, y debido a todo esto que salió mediático, se levantaron la firma y salieron las asambleas. Gabriel, ahora, más allá de esto que vos decís, ¿cómo tomás la posición de esas 150 personas que votaron por seguir trabajando? No, no, están en todo su derecho, la asamblea es soberana, yo respeto la opinión de cada uno, y si levantaron para seguir, no hay ningún problema, Danilo. Como te dije, la asamblea es soberana y se decide por mayoría, y si la mayoría gana, hay que acompañar la mayoría, Danilo. Bueno, es así, me duele mucho que me queden compañeros en la calle, porque a mí la gente me eligió para respaldar a la gente y defenderla hasta la última consecuencia. Bueno, nosotros estábamos haciendo eso, y bueno, es lo que me duele, que nos queden algunos compañeros afuera, porque yo entré para defender la fuente de trabajo y la dignidad de cada uno de nosotros para trabajar dentro de planta. ¿Con este acuerdo ha perdido algunos fueros, algunos puntos el sindicato, Gabriel, porque eso también se estaba negociando? Sí, perdieron algunos puntos. ¿El sindicato me refiero a que también tuvieron que suplir el convenio, hubo que modificarlo? Sí, hubo que modificarlo el convenio, algunos puntos. También hemos perdido muchos ingresos, muchos aportes dentro del sindicato, que nos están también financiando. Se nos fueron 150 tipos ya, y no es menor ese dato. Tenemos un servicio de emergencia, tenemos una farmacia, tenemos una obra social, que nosotros también seguimos laburando y conservando los puestos de trabajo de cada uno de esta gente que hoy labura con nosotros. Vos sos trabajador también, y entenderás que del otro lado también estaban las personas que tenían miedo por sus ingresos, hijos estudiando, personas enfermas, familiares a cargo. Digo, llegó a una situación también derivada por toda esa presión particular de cada caso, Gabriel. Sí, sí, seguro. Llegó también por la presión medial que también llegó. Este conflicto no viene, Danilo, ya hace 30 días que estábamos de paro. Este conflicto lo venimos llevando hace 10 meses nosotros. Y nosotros también tenemos presiones, tenemos familias, y nos afecta, nos afecta mucho. A todos nos afecta, y como también afectó a gente de planta, no va a mandar mintiendo. En eso, Danilo, hay que ser sincero en todo. Gabriel, ¿y en Chacabuco cómo está la situación? ¿Cuál es la posición allí de los trabajadores de la empresa? En Chacabuco está la cosa también bastante dividida. Algunos por seguido, otros por ingresar a trabajar. Bueno, ahora tenemos asamblea a la tarde, veremos a ver qué sale de esa asamblea. Como te dije, la asamblea es soberana y vamos a decir esto entre todos. Así va a ser. ¿De acuerdo a lo que decida Chacabuco es la definición final? ¿O ya con esta decisión de hoy aquí es de retomar el trabajo? Porque supongamos que allí en Chacabuco deciden por no volver a trabajar. ¿Y qué pasa con Varadero? No, no, si se decide por no volver a trabajar, gana la mayoría y seguiremos de paro. Es lo que vuelve a la asamblea. ¿Cuántos afiliados son allí, los que van a la asamblea hoy? En Chacabuco, 210 personas. Más o menos un número similar al de acá. Son similares los de acá, sí, más o menos igual. Ahora, qué tema también digo que termine siendo la decisión de otra localidad para con una y con otra, ¿no? Porque pasa lo mismo aquí, supongamos que la decisión de esta mayoría después repercute allá y ahora la decisión de Chacabuco va a después repercutir en Varadero. Es también complejo ese cuadro. Sí, lo que pasa a mí es lo que está planteado así. Somos un solo sindicato que manejamos dos plantas y sin preguntación. Y bueno, lo que diga la mayoría se hará. Como te dije, yo por ahí no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero yo tengo que respetar la mayoría. Y si gana la mayoría, yo tengo que seguir con el apoyo de esa gente que eligió seguir trabajando. Ayer, ¿es cierto que la versión era que si no se llegaba a un acuerdo la planta que podía llegar a cerrar era la de Chacabuco? Sí, eso es lo que plantearon ayer, que si no había un acuerdo, se cerraba automáticamente Chacabuco. Eso es lo que planteó la empresa. Es así, es así, Daniel. ¿Tienen hoy ustedes una situación sumamente difícil y compleja? Porque hay 300, 400 trabajadores aquí y otros tantos en Chacabuco esperando una resolución y esperando una continuidad de trabajo, ¿no? No, seguro. Seguro. También el tema que nunca tuvimos el apoyo que teníamos que haber tenido. Nosotros lo venimos anunciando hace rato que esto se iba a venir. Nadie nos escuchó, nos daban vuelta de la cara, nos reían. Y vos fijate, Danilo, a la situación que llegamos hoy. Nadie nos entendía. Nosotros decíamos que venían por Ingredion, que nos cerró Tanor, nos cerró Germani, perdimos Marnifresh. Nosotros hacíamos visaciones, marchas, cortamos rutas. Pero no nos entendían. Bueno, hoy acá está la realidad, Danilo. Vos fijate a lo que llegó todo esto. Cuando hablás de ese apoyo, ¿hablás puntualmente del apoyo del gobierno comunal? ¿Hablás del apoyo de la municipalidad? Exactamente. Exactamente. Municipalidad y también utilizamos el apoyo también del vecino. Acá es una cadena y perdíamos todo. ¿Y qué se dieron cuenta? Recién ayer. Lo veníamos diciendo, no hace 10 días, 20 días. Lo veníamos diciendo hace 8 o 10 meses, Danilo. Lo venimos planteando todas estas cosas. Pero bueno, ya te dije, hoy estamos así como estamos. Hay que seguir con la cabeza en alto. Nosotros dejamos todo. Defendimos los compañeros como se merecen. Y bueno, esperamos ahora ver qué pasa en Chacabuco y ver cómo se define todo esto. Vos dijiste que, o hiciste referencia a que la Intendente tuvo mucho que ver con esto. Y de hecho tuviste un cruce con ella públicamente. Porque hay una cuestión de diferencia política, hay una cuestión de diferencia de criterio. ¿Qué es lo que a vos te ha molestado de lo que ella ha dicho públicamente? No, lo que a mí me molestó públicamente es que primero nos mintió diciendo que ella nos llamó y somos 18 tipos acá de comisión que la llamamos nosotros para pedirle una mano, que nos lleve hasta la gobernadora, que nos dé una reunión con Triaca, la cual nos invitó al despacho, es cierto, nos invitó al despacho, fuimos al despacho. Nos prometió todo esto que te dije y después nunca más estuvo presente con nosotros. Por ahí llamaba para ver cómo iba el tema, nada más, pero lo que nos prometió nunca estuvo, nunca se arrimó la carpa y del conflicto nuestro no tiene ni idea nada de lo que pasó. Es la realidad, Aníbal. Yo me hago cargo de lo mío y yo se hago cargo de lo que no hizo por los trabajadores. Porque es la idea, sí, no se hizo cargo de los trabajadores. Y ella como Intendente también tiene el derecho de meterse en el conflicto y hacernos llegar a algunos lugares donde nosotros no podemos golpear la puerta y entrar. Ella tenía todas las herramientas para golpear y llevarnos a ese lugar que nosotros queríamos ir. Las mujeres agradecieron esta mañana su posición porque dijeron que fue la única que de alguna manera siguió adelante poniendo la cara, que las recibió, que las atendió. La respeto a las mujeres y lo que dicen. Yo tengo otra opinión y que respetan mi opinión. Para mí fue una Intendente ausente en el conflicto de Ingrid y lo voy a seguir manteniendo toda mi vida. Nunca estuvo con los trabajadores. Respecto a la opinión de las mujeres también, como te digo, soy respetuoso de todo yo. Te agradezco que nos hayas atendido. Vamos a seguir en contacto para ver cómo transcurre todo allí en Chacabuco. Muchas gracias por habernos atendido. No, nada, que tenga buen día, Daniel. Gracias. Gabriel Tusset hablando con nosotros. Bueno, denunciando esto, ¿no? También, de alguna manera, una operación mediática puntual de aquí de un medio, la intervención política, dice, y la empresa detrás también con el centro de comercio de por medio. Bueno, Marcelo, no sé si hay algo más para agregar. Lo duro de todo esto es lo que define a Chacabuco hoy. Sí. Y lo duro de todo esto es lo que definió también para Chacabuco. Bueno, a ver... Hay que entender, hay una soberanía de una asamblea. Si una asamblea dice, volvemos a trabajar, hay que volver a trabajar, punto, y apagate. Bueno, si hubiese sido al revés, y primero se votaba en Chacabuco en la asamblea y luego un verdadero, un verdadero de quien definía, ¿no? Exacto. El destino de otra ciudad. Hoy les tocó así y la definición está en las manos de la gente que está votando en la asamblea hoy por la tarde. Exactamente. Lo preocupante de todo esto es que sigue siendo prácticamente una situación angustiante, ¿no? Porque digo, hay que aguardar a lo que se define en la tarde de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Entre las 7 y 8 de la noche se va a conocer el resultado definitivo ya de este conflicto para saber si se vuelve a trabajar o no se vuelve a trabajar. O sea, continúa de paro. ¿Algo más desde ahí? No, nada más. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a...